Jorge Gutiérrez, bueno, van a realizar un operativo, un dispositivo especial en cuanto es la recolección de los residuos. Sí, así es, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, en el día de hoy se ha decidido por, o sea, se tuvo o mantuvo una comunicación con el señor Intendente, en el cual todas las delegaciones del municipio salen a colaborar con esto que es la recolección de residuos, particularmente y principalmente en el día de hoy en lugares de gran afluencia del público, como pueden ser hospitales, sanatorios y colegios. Es un primer comienzo, estamos viendo puntualmente si en el día de mañana de seguir con esta medida la empresa, saldremos del área de servicios públicos, con la totalidad de los camiones, a tratar de levantar toda la basura. ¿Qué evaluación hacen? ¿Qué es lo que han observado hasta el momento de lo que es la ciudad? Bueno, la ciudad por ahora, en la zona céntrica, con el tema de los contenedores nuestros de contenedorización, está bastante llevadera, la podemos mantener, pero igualmente tenemos todo preparado, todo diagramado para que el municipio trabaje para su vecino, porque lo votaron al Intendente, y vamos a salir a contrarrestar esta falta de respeto de la gente de Covelia. Hay un diagrama también en cuanto a la seguridad, ¿no?, de los trabajadores. No, es así, porque ya días pasados el personal de medio ambiente, que estaba haciendo taller de recolección en la zona ahí del monte Matadero, acá de Quilmes Este, sufrió un atentado, más que nada de amenazas, con armas de fuego en mano, hacia los trabajadores de medio ambiente. Así, más que nada, estamos con seguridad municipal, que en cualquier tipo de problema, estén en contacto con el 911 y la policía, para denunciar en el momento cualquier tipo de problema que tengamos. Lo que queremos dejar bien en claro es que los trabajadores son compañeros de la gestión, y que salimos a pelear con todas las herramientas que tenemos, los camiones que tenemos, y vamos a ponerle el pecho a todo esto para que realmente la gente, el vecino, sea respetado, y nosotros como municipio seamos respetados por la empresa que cumple su contrato.